Suscríbete a nuestro canal Televisentro HN y activa las notificaciones. Con nosotros sábado a sábado y que también las personas que nos envían fotografías, Yo Reporto Infantil y todos esos videos y material informativo que nos comparten con nuestras redes sociales que vamos a ver en pantalla, por supuesto, para recordárselas y también para que las conozcan los nuevos televidentes. Si usted nos acaba de sintonizar, le invitamos a que participe en Yo Reporto Fin de Semana con sus videonoticias, esos videos que usted puede grabar con su celular, con su videocámara, con su computadora, el iPad, con lo que sea que usted tenga en sus manos cuando tenga algo que ha llamado su atención. Lo comparte a través de Twitter, Facebook y también Instagram de Noticieros Hoy Mismo y también de TSI Honduras, el correo electrónico hoy mismo arroba televisentro.hn y también el número de WhatsApp para que usted, si lo va a grabar con su teléfono, guarde ese número en su teléfono y ahí de un solo lo envíe a el número que veremos a continuación en pantalla, el 94453056, 94453056. Para que usted participe con nosotros a través de las redes sociales y a través también de este número, este número de celular donde solo recibimos mensajes, no llamadas, pero también agradecemos a los que nos envían sus saludos a través de el WhatsApp, siga participando con nosotros, es más, a lo largo del programa usted nos puede enviar su material informativo y lo verá durante el próximo Yo Reporto Fin de Semana. Pero yo sé que están ansiosos por ver cuáles son los videos que nos han enviado durante esta semana los televidentes y vamos a comenzar con el Top Ten. El primer video de este sábado nos lo han enviado desde Choluteca. El primer video de este sábado nos ha enviado desde Choluteca. El video es de Luis Alonso Canales. Este video nos lo ha compartido desde Choluteca, desde la zona sur del país. Y es que hay varias zonas montañosas en el sur de Honduras y esta es precisamente la cordillera del Corpus. El Corpus fue muy conocido en su momento, sobre todo por la actividad minera. Recordemos que una mina en la zona tuvo derrumbes en su interior y lamentablemente murieron varios mineros en la zona. Y a raíz de eso, pues muchos nos dimos cuenta de que existía este lugar en la zona sur del país. Pero mire que Luis Alonso Canales nos ha compartido estas imágenes a través de las redes sociales en las cuales nos muestra la cordillera del Corpus, una belleza natural. Conocemos Choluteca como una ciudad muy cálida. Me imagino que no ha de ser tan cálida la temperatura en esa zona porque es una zona alta y además boscosa. Gracias a Luis Alonso Canales por las imágenes que nos ha compartido. Usted conocerá los efectos del gorgojo descortezador del pino que ha arrasado con los bosques hondureños a nivel nacional desde ya hace más o menos tres, cuatro años atrás. Y que esto ha provocado que tengamos menos árboles en Honduras. Bueno, uno de nuestros televidentes que se encuentra en el litoral Caribe nos ha compartido imágenes del gorgojo acuático que probablemente muchos no lo conocíamos. Pero él apunta que es un animalito que afecta a los manglares o a las plantas de agua. Veamos a continuación el reporte. Mira hermano, Dios les bendiga. Mira que yo creí que solo el pino le había dado chicharrón, el gorgojo con mi pino. Pero aquí hay un gorgojo que me está diciendo un amigo aquí, acuático. El gorgojo acuático, mira, es como de hueso manglares. O sepa si quieren hacer alguna, las otras cosas ahí, va. Y le pusieron, le dieron chicharrón para que me estorbe eso. Uy, pero y esto está trabajando. Es que no se me refuerzo. Bueno, mire, ya vamos a atracar. Ya creo que falta poquito. Qué bonito, mire. Estos son los mangles, mire. Vean, no lo hayan hecho eso, de dar el chicharrón a los mangles para hacer una camaronera. Mire. Me van a rascar la lengua. Y el perro no está. Imágenes que nos envían desde el litoral Caribe del país. Vea cómo hay afectación en esa zona. Desconozco si efectivamente este gorgojo afecta a las plantas acuáticas. Sí, efectivamente existe el gorgojo acuático. Pero desconozco si realmente lo que afecta son los manglares. Estas imágenes son desde la zona norte de Honduras, desde el litoral Caribe. Y uno de nuestros televidentes nos ha querido compartir este video desde ese sector del país para conocer un poco de la afectación que han tenido los manglares a raíz de esta situación. Así que gracias a nuestro televidente. El gorgojo que me está llenando una mirada acuática. El gorgojo acuático. Miren cómo se hace. En Yo Reporto fin de semana tenemos espacio para todos. Para todos en casa, como por ejemplo las videonoticias que acabamos de ver a continuación. Hace un momento mejor dicho. Y también tenemos espacio para los niños de la casa. Así que si usted tiene hijos, sobrinos, chiquitos en su casa, puede compartirnos esos videos porque sabemos que ellos son bien ingeniosos, espontáneos y desarrollan muchas actividades. Si participan en alguna actividad en su centro educativo, si tocan algún instrumento o algo en particular, usted nos puede compartir esos videos a través de las redes sociales y participar en Yo Reporto Infantil. ¿Cuál color es este? Este. 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 Ovo. Este. Blanco. Ajá, ¿este? Blanco. Blanco. ¿Este? Sí. ¿Este? Blanco. 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 Y es que ella habla para llegar a José. ¡Vamos! Y además del Yo Reporto Infantil, también tenemos el Yo Reporto Animal. Los videos de nuestras mascotas, de las mascotas de usted como televidente, también las puede compartir a través de nuestras redes sociales. ¡Vamos! 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 ¡Ninya! ¡Ninya! ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¡Ninya! Hacemos nuestra primer pausa comercial pero le invito a que se quede con nosotros a que no nos cambie después de la pausa comercial le vamos a contar sobre el nuevo reto viral que hay en redes sociales de qué se trata le contamos al volver cuando usted vaya a grabar su video con su celular recuerde que puede utilizar el celular de manera horizontal para que el video lo podamos observar en toda la pantalla y además de eso usted puede moverse y mostrar qué es lo que está pasando a su alrededor el punto es que usted nos haga sentir que estamos en ese preciso momento usted nos puede narrar con lujo detalles todo lo que está ocurriendo al final nos dice su nombre y desde dónde nos está enviando el video y lo comparte con nosotros a través de las redes sociales de hoy mismo y de TSI también que siempre están disponibles para usted para que nos comparta videos pero no solamente videos sino que también fotografías como las que veremos a continuación veamos las fotos que nos han enviado los televidentes vea esta es desde La Paz desde La Paz en el sur occidente del país donde es muy conocido sobre todo por el ambiente por las temperaturas frescas que hacen en esa zona sabía usted que en La Paz es donde se registra la temperatura una de las temperaturas más bajas de Honduras ahí la temperatura por la noche llega más o menos a los 12 grados centígrados y otro lugar donde es muy parecido donde llega esa temperatura es el occidente del país Ocotepeque por ejemplo donde las temperaturas son muy pero muy bajas donde se ha registrado nieve donde muchos le dicen nieve pero en realidad es granizo y desde ahí nos han enviado esta bonita fotografía uno de los televidentes desde Yo Reporto fin de semana y tenemos otra no solamente recibimos imágenes de lugares turísticos o de personas sino que también de hechos noticiosos por ejemplo esta que nos han compartido nos dicen un accidente vial no reconozco muy bien la zona creo que es en San Pedro Sula según se puede observar en la fotografía los accidentes son muy comunes en Honduras y más en las principales ciudades como Tegucigalpa y San Pedro Sula involucrados un turismo creo que es color negro según se observa en la fotografía y un microbus color blanco ¿quién habrá tenido la culpa? lo desconocemos pero afortunadamente solo hubo daños materiales según se puede observar gracias al televidente que nos ha compartido la imagen tenemos otra fotografía bellas flores desde Danlí el paraíso Danlí esta bonita ciudad que si usted no la conoce des el tiempo de poder conocerla disfrutar de su gente de su gastronomía y también de toda la cultura que tiene Danlí el paraíso y mire también de las bonitas flores como nos reporta este televidente por algo se han ganado que les dicen los rapilocos y usted sabe de que le estoy hablando de los rapiditos de los microbuses ejecutivos como usted les quiera llamar son un peligro al volante muchos conductores no todos pero si la gran mayoría se estacionan donde se les da la gana y sabe que es lo peor que ponen en riesgo la vida de los pasajeros cuantos accidentes no se han dado a raíz de esta situación de que ellos van peleando línea como nos reporta uno de nuestros televidentes la imagen fue captada aquí en Tegucigalpa esto fue en el bulevar Centroamérica bulevar Centroamérica en ese desvío que usted toma por una universidad privada que está en la zona para tomar el bulevar Suyapa van peleando línea estos dos autobuses en la zona y cuando usted va en un microbus de estos y van haciendo este tipo de maniobras lleva el corazón en la mano porque cualquier cosa puede ocurrirles deberían de haber sanciones más fuertes para estos conductores eso no puede seguir pasando esto es una denuncia que nos ha enviado uno de los televidentes aquí tenemos otra imagen pero esta es de los canales la cordillera del corpus ya nos había mostrado el televidente también Luis Alonso Canales un video también nos ha compartido una fotografía desde un punto más abajo donde se puede observar las montañas esta imagen es desde Comayagua desde Comayagua en el sector del Cordero la fotografía fue tomada por Gerson Elvir mire que imagen tan curiosa las nubes entre rojo y amarillo porque el sol ya se está escondiendo y se pueden observar las montañas en la parte de abajo bonita fotografía la que captó Gerson Elvir en el departamento de Comayagua específicamente en el sector El Cordero siga compartiéndonos su material informativo este programa déjeme decirle es gracias a sus videos a sus fotografías a todo ese material que usted nos envía semana a semana así que le invito a que continúe compartiendo ese material con nosotros a través de nuestras redes sociales aquí nosotros recibimos videos de toda clase así que no se limite a la hora de compartir material con nosotros porque el punto es mostrar lo que usted ha captado con su teléfono quizás hay muchas personas que tienen frente a sus ojos hechos importantes hechos noticiosos que los medios de comunicación no tenemos la oportunidad quizás de transmitir pero usted como televidente se puede convertir en un reportero mandándonos esas imágenes a través de Yo Reporto fin de semana vamos a ver más de los videos que nos han enviado nuestros reporteros nuestros reporteros de Yo Reporto fin de semana a continuación Fíjense que este video no lo compartió la persona que va haciendo esas maniobras en la motocicleta pero mire lo que va haciendo ese hombre esto es en Colón en una carretera y él va grabando según él la gran actividad que va haciendo a bordo de una motocicleta a una buena velocidad un buen raspón se hubiera ganado ese hombre si se cae de esa motocicleta este es un claro ejemplo de lo que no se tiene que hacer si usted va conduciendo en una motocicleta sea responsable por su vida y la de los demás él se inclina hacia la parte de atrás y va con los pies en el maniubrio tratando de manipularlo en la mano lleva el celular y comienza a grabarse comienza a grabarse así que gracias al televidente que nos ha compartido esta imagen el video es de Maylin García nos lo ha compartido desde Valle el departamento de Valle en el sur de Honduras esta es la temporada creo de la cosecha de primera la postrera de primera mejor dicho o la milpa de primera como nos dice Maylin García en la zona sur del país se puede observar la milpa en la zona y también la bastante vegetación que hay en el lugar mire que que bonito se ve que bonito se observa hay muchas personas que viven de esto en el interior del país de la cosecha de maíz de frijoles de los granos granos básicos principales gracias a Maylin García que nos ha compartido este video y también nos está mostrando que hay zacate hay zacateras a la orilla de esta milpa en la zona sur de Honduras el video es de Maribel desde Roatán Roatán tiene los arrecifes coralinos más hermosos está ubicado entre los más hermosos del mundo realmente que es una belleza natural espectacular si usted no ha tenido la oportunidad de verlo pues lo invito a que a que lo haga que se dé el chance de visitar Roatán no es un lugar muy barato pero puede hacerse de unos ahorritos y visitar Roatán y disfrutar de esta belleza mire que hermoso usted va a hacer buceo o snorkel y puede disfrutar de estas imágenes impresionantes de los arrecifes coralinos de diferentes colores tamaños y formas en Roatán Islas de la Bahía gracias al reporte de Maribel ahora veamos este siguiente video que nos lo han compartido desde Comayagua Miren las destrezas de estos jovencitos en el fútbol y nos están destacando la destreza de este en particular ¿cómo juega fútbol? me imagino que esto es en sí, es un centro educativo en una escuela porque andan con uniforme los niños en Comayagua en el sector de esquías Comayagua uno de los principales deportes que se practican en Honduras y que niños jóvenes y adultos les gusta practicar ya sea para mantenerse en forma para hacer un poco de ejercicio diario o porque les encanta el fútbol y gracias al televidente o a la televidente que nos ha compartido este video desde Comayagua y es que la gente se inventa cada cosa ¿cuántos retos virales en las redes sociales no han salido? pues le cuento que esta semana ha salido uno nuevo ahí decídese usted si lo practica veamos ¿cuántos retos? ¿cuántos retos? bien y las imágenes que tenemos en pantalla son precisamente del nuevo reto viral que ha surgido a través de las redes sociales y quien abrió la veda fue precisamente el actor británico Jason Stahan quien a través de sus redes sociales publicó este video que tenemos en pantalla filmado a cámara lenta el actor gira 360 grados antes de que su pie conecte con la tapa de la rosca o la tapa de rosca que acaba saliendo volando mientras la botella se mantiene quieta tras publicarlo en sus redes sociales el video de apenas 23 segundos tenía hasta el miércoles en la mañana más de 14.5 millones de visitas y muchos se han decidido en practicar este reto algunos de manera exitosa y otros no tanto nos han compartido las imágenes de una procesión que se realizó en el departamento del empira que por cierto está de feria está el gracias con boca específicamente en este sector del departamento y en Honduras predomina sobre todo la religión católica y es muy común que se desarrollen procesiones muy bien esto es lo que está viviendo aquí en la comunidad de la unión hoy que te da la visita de la Virgen de Suyapa nuestra patrona de todos los hondureños así que yo reporto para hoy a a ¿Deme una r r ¿Deme una i i ¿Deme otra a a ¿Cómo dices? maría ¿No te van a la declaración de en fin no 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 ¿Cuál es la mujer más guapa? Germán dijo que le llamaron me dijo hermano que me llame a ver de dónde va a estar dijo sí que en bienvenida para la divina lo escucharon ayer ¿a dónde? para la divina de ayer que la iba a hacer en la iglesia no y como yo este video nos lo han compartido repito desde el departamento de la empira en el sector de la unión con una procesión católica que se estaba desarrollando en la zona vea una caravana de varios vehículos y al inicio del video podíamos observar que hay varias personas venían varias personas con algunas banderas pancartas y diciendo algunas consignas esto en el departamento de la empira uno de los televidentes que participó en esta procesión ahí llevan a la virgen a la virgen de su yapa si no me equivoco si es la virgencita de su yapa la que llevan en procesión y bastante concurrida según se puede observar en estas imágenes que nos comparten desde el sur occidente del país recuerde nuestras redes sociales disponibles para todos a través de facebook twitter instagram y también está el número de whatsapp que está disponible para usted las 24 horas del día los 7 días de la semana aquí en el programa recibimos videos fotografías y todo lo que usted nos quiera enviar gracias a los que nos envían mensajes también y saludos a través del whatsapp en algunas oportunidades se contestan pero de igual manera le agradecemos a todos que siempre estén participando con nosotros en yo reporto fin de semana veamos más de lo que nos han enviado este video nos lo han compartido a través de las redes sociales mire la gente se las ingenia esos gusanitos ya no son tan comunes aquí en la capital yo recuerdo que cuando estaba en la escuela los veía ya esto solamente se da en el interior del país donde hay mucha vegetación que no sé si usted recuerda más de alguna persona que nos está viendo a esta hora de la mañana recuerda estos gusanitos que siempre se ponían todos juntos y comenzaban a caminar en grupo pues uno de nuestros televidentes decidió hacer un osito supuestamente con los gusanos y nos ha compartido las imágenes en el sector lacayo podemos observar este poste de atendido eléctrico está casi colgando lo único que lo sostiene son los otros alabres de electricidad es peligroso para los peatones y todos los que viven en esa colonia por favor aquí en Copete está de nocia radio report el video es de Carla y nos está haciendo una denuncia haciendo una denuncia y el llamado a las autoridades para que les resuelvan este poste en el sector lacayo en la ribera hernández está a punto de caerse y están haciendo el llamado a las autoridades a que antes que ocurra algo peor vayan a cambiarlo creo que este tipo de cosas le corresponde a empresa energía honduras ellos son los encargados de cambiar los postes del tendido eléctrico este están malas condiciones así que por favor manden una cuadrilla al sector lacayo de la ribera hernández esto en san pedro sula para que vayan a cambiar ese poste del tendido eléctrico y no vaya a ocurrir ahí un accidente gracias a Carla que nos ha enviado este reporte ojalá Carla que tengan una respuesta por parte de las autoridades pertinentes bien este video nos lo ha compartido Lester Pereira y nos está mostrando cómo los militares están desalojando esa vía tomada por manifestantes estamos viendo lo que es algunos manifestantes que han querido ponerse en el lugar obviamente para manifestar vaga la redundancia y estamos viendo lo que son lo que son militares y estamos viendo a lo que es un solo policía azul que están quitando todo lo que son lo que estorba para lo que es la pasada de los vehículos tenemos congestionamiento aquí lo podemos ver por lo cual están procediendo a lo que es una especie de desalojo para yo informo de hoy mismo Lester Pereira gracias a Lester Pereira y es que están de moda las tomas en Honduras todo el mundo quiere tomarse la calle y más en algunos sectores donde se torna un poco violenta la manifestación y en este caso nos está mostrando Lester que hubo manifestación tomada por parte de algunas personas de la calle llegó la policía militar a desalojarlos para poder habilitar el paso vehicular aquí estamos viendo lo que es algunos manifestantes que han querido ponerse en el lugar ¿verdad? mire que todavía no han resuelto el problema del Instituto Inmaculado Concepción esto en el sector de Comayabuela ya hace varias semanas nos denunciaron que la gente está yendo a poner basura frente al instituto y no pasa el carro de la basura es decir que esa basura se está acumulando 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 y se vuelve un foco de contaminación aquí está la denuncia nuevamente de hoy mismo estamos viendo la cantidad de basura que tira a la gente inescrupulosa al Colegio Inmaculado Concepción de Comayabuela como vemos pues es una gran cantidad de basura un colegio educativo que genera un foco de infección y que las autoridades de la alcaldía deberían de hacer algo para ello reporto de hoy mismo desde Comayabuela del Instituto Inmaculado Concepción ahí le corresponde a la alcaldía municipal a que haga algo al respecto a que multe a las personas será o haga algo al respecto para poder solventar esta situación que desde hace varias semanas el televidente está reportando está denunciando de la gente irresponsable la gente que quizás solo piensa en el bien individual y no en el bien común está yendo a dejar la basura allí frente el Instituto Inmaculada Concepción provocando un foco de contaminación Hacemos un nuevo corte comercial al regresar más que mostrarle en Yo Reporto fin de semana durante esta semana se registró un hermoso eclipse y muchas aerolíneas cambiaron los horarios de vuelo para que los pasajeros pudieran observarlo ya regresamos lo que veremos a continuación da tristeza realmente por lo inconsciente que somos como humanos con los animales con el medio ambiente y la contaminación que nosotros estamos causando un video que se ha hecho viral en redes sociales o mejor dicho una fotografía que muestra a un ave dándole de comer a su polluelo una colilla de cigarro se ha hecho viral en redes sociales y sobre todo ha llamado la atención de los defensores de animales y del medio ambiente al final m de los defenses de los defensores y del medio ambiente Karen Mason, quien vive en Florida, Estados Unidos, tomó esta fotografía la semana anterior en una playa y se ve cómo esta ave está alimentando a su cría con una colilla de cigarro y decidió compartir las imágenes en su cuenta de Facebook junto a un llamado a los bañistas para que limpien las playas después de visitarlas. Por casualidad vi un pájaro adulto que le daba algo a uno pequeño. Sabía que no era un pez, pero no podía decir lo que era. Señaló Mason en una entrevista que dio a medios locales porque la fotografía se hizo viral en redes sociales y es que no es para menos que lamentable realmente lo que está ocurriendo y nosotros como humanos no tomamos conciencia de esto. Se están muriendo los animales por nuestra causa porque no estamos poniendo la basura en su lugar o estamos evitando también usar cosas que afecten al medio ambiente. En Honduras ya varias campañas se han hecho para eliminar algunos plásticos o por lo menos el uso de algunos plásticos y sería bueno que más empresas se sumaran a este tipo de actividades porque realmente el medio ambiente lo está pidiendo a gritos. Este es uno de los videos virales que queremos mostrarle durante esta semana. Tal vez así llamamos la conciencia, la conciencia de muchos hondureños, de los televidentes que les gusta tirar la basura en la calle. Quizás usted va pasando por algún lugar, va en el bus, va en el taxi, va en su vehículo propio y lanza la basura a la calle. Así que es lamentable lo que está ocurriendo con este tipo de situaciones. Les seguimos invitando para que usted participe con nosotros a través de Yo Reporto Fin de Semana. Les recuerdo que aquí recibimos videos de todo tipo. No se limite a la hora de participar con nosotros porque recibimos denuncias, videos noticiosos, curiosos, chistosos, fotografías, Yo Reporto Infantil. Si usted quiere enviarle un saludo a alguien, hágalo a través de un video. Grábese, nos dice a quién le está enviando el saludo, por supuesto, y desde dónde nos está enviando ese video. Es importante para nosotros también saber sus datos. ¿Quién nos está enviando el material informativo para poder compartirlo con nuestros televidentes? Y seguimos viendo más de los videos que nos han enviado durante toda esta semana. Y repito, durante el programa usted nos puede enviar también su material informativo. Este es el peor accidente que yo he visto. Este vehículo o estos vehículos chocaron esto en el condado de Miami-Dade, en Estados Unidos. Es un vehículo color rojo y otro color blanco. Y según nos dice el televidente que nos ha compartido este video desde Estados Unidos, que es uno de los peores accidentes que él ha podido observar. Fuerte. Mínimo hubo personas heridas. Desconocemos si alguna persona perdió la vida, pero fue un impacto bastante fuerte. Repito, video enviado desde Miami-Dade, en Estados Unidos. Obstruido el paso en algunas calles de San Pedro Sula, a raíz de las manifestaciones, es el siguiente video que nos han enviado desde la zona norte del país. Buenos días. Ahora, 3 de julio de 2019, está tomada la entrada de la Fesitrán. Está paralizado lo que es la vía que va para el puerto, Puerto Cortés. Como pueden ver, a esta hora de la mañana, 6.24 AM. No hay paso. No hay paso. No hay paso. Buenos días. Este video nos lo han compartido desde San Pedro Sula, uno de nuestros televidentes, y nos está mostrando precisamente las manifestaciones que se registran constantemente en varios puntos del país. Esto es en San Pedro Sula, creo que es en la Fesitrán, nos comenta el televidente, que estuvo cerrado el paso ahí por varias horas. Por varias horas y hubo un momento en que se tornó un poco violento el desalojo a raíz de la toma de esta principal vía de acceso en San Pedro Sula. Hay hondureños que también les gusta volverse viral, como el que veremos a continuación. Fíjense que en un centro o en un medio de comunicación del interior del país, uno de los invitados comenzó a hablar como, a bailar como Shakira, el famoso Waka Waka. Pues fue grabado, el video fue publicado a través de redes sociales y tiene muchas visitas. Veamos. Los Waka Waka. Los Waka. Los Waka. ¿Por qué destacamos este video? Porque fíjense que en unas cuantas horas que estuvo publicado en Facebook, superó las 100.000 reproducciones. ¿En unas cuantas horas? Más de 1.000 reacciones y más de 2.000 veces que fue compartido. Y es que tiene destreza, mírelo cómo se mueve. Se mueve al ritmo del huaca huaca de Shakira. Este video fue publicado a través de Facebook, repito, y esto ocurrió en un medio de comunicación del interior del país, en Olanchito, específicamente. Y el video se ha vuelto viral en las redes sociales. Es más, creo que hasta internacionalmente ya muchos lo han visto. Con esto hacemos otra pausa comercial. Le invito a que se quede con nosotros. Ya al regresar le tendremos más que mostrarle aquí en Yo Reporto fin de semana y vamos a estar llegando a las primeras posiciones. Ya regresamos. Durante esta semana se registró un hermoso eclipse. Esto pudo verse más en la zona sur de América. Y fíjese que muchas aerolíneas cambiaron sus horarios para que los pasajeros del avión pudieran observar el eclipse y vean las imágenes tan espectaculares que se lograron captar. ¡Mira qué bonitas imágenes! Nicolás Fronzo, copiloto de Aerolíneas Argentinas y aficionado a la fotografía y a la astronomía, convenció a la empresa de modificar el horario de vuelo de un avión que partía el pasado martes del aeropuerto de Buenos Aires para que sus pasajeros pudieran disfrutar del eclipse total del sol desde la altura de 11 mil metros. Así para los 112 pasajeros de este vuelo, el espectáculo celestial empezó 15 minutos después del despegue cuando la luna empezó a cubrir lentamente al sol hasta que el horizonte se oscureció totalmente una hora después. Atención con el dengue, hay que hacer todo lo posible para evitar los criaderos de zancudo en nuestras casas. No esperemos que la autoridad nos venga a limpiar la pila, no esperemos que la autoridad nos venga a limpiar el solar que está lleno de grama. Nosotros mismos tenemos que realizar estas actividades en nuestra vivienda y es más, el patronato de cada colonia debería de organizar jornadas de limpieza en varios sectores para poder contrarrestar el zancudo, porque el dengue mata, señores. Si usted no se pone pilas, ya puede llegar a su casa y probablemente algún familiar suyo pueda estar grave a consecuencia de esta situación porque no estamos haciendo caso. Ve el video que nos han enviado a través de redes sociales que nos muestra una pila que está pero llena de larvas de zancudo. La famosa untadita es buena para las pilas. Usted revuelve cloro con hace y lo pone en las paredes de la pila para evitar los criaderos de zancudo. Hay que hacer algo al respecto. La gente se está muriendo a raíz del dengue y no podemos permitir que esta situación continúe ocurriendo. Ahora vamos a ver el video que se encuentra en la posición número 2. Este video fue grabado de una cámara de seguridad y fue en Santa Rosa de Copán, en el occidente. El video nos lo ha compartido Ramón Rojas. Mire, qué tremendo golpe se llevó este tipo. ¿Pero por qué? Porque viene a toda velocidad. Y el otro atrás también. Mire, se detiene hasta que ve que su compañero se cayó. Y la moto, la cuatrimoto sigue avanzando. Mire, perdió el control, se dio vuelta. No le cayó afortunadamente la cuatrimoto encima porque hubiera sido peor el golpe. Un golpe en la cabeza, imagínese usted lo mata. Pero él logró levantarse rápidamente y fue auxiliado por su compañero que venía más atrás. Video enviado por Ramón Rojas desde Santa Rosa de Copán. Le recuerdo cuáles son las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Usted nos puede encontrar tanto en las redes sociales como de hoy mismo, como también de TSI para que participe con nosotros. El número de WhatsApp siempre disponible. Usted puede enviarnos durante toda esta semana los videos que desee a través de las redes sociales. Lo voy a dejar con la posición número 1, que se trata de una denuncia. Y le espero el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y le deseamos por parte de todo el equipo de Yo Reporto Fin de Semana, un excelente fin de semana. Estamos llevando el peligro de este motorista con su ayudante en la parte de arriba, levantando los cables para poder pasar con esa carga que llevan. Para Yo Reporto hoy mismo, Samuel Orellana, San Pedro Sula. ¡Gracias!